Lo que pasa es que muchas veces se piensa que los hijos son necesarios para una mujer, sobre todo para la mujer, para una mujer avanzada. No se piensa en los hombres. Y desde pequeño se nos dice, vas a ser una buena madre, vas a tener tus hijos, son los que te van a acompañar hasta que seas, cuando seas viejita. Gracias por ver el video.